¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal al diario de Lizzy y si me estás visitando por primera vez pues te invito a que te suscribas a mi canal y si ya estás suscrito no te olvides de darle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo y sabemos que en este tiempo de pandemia muchos de nosotros estamos encerrados en casa no salimos mucho los fines de semana, paramos viendo películas, paramos viendo televisión y ya ni sabemos qué cosas hace en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo de ocio pues en este vídeo les voy a mostrar qué estuve haciendo en mis tiempos libres porque a veces no tengo nada que hacer y como les dije paro aquí los fines de semana y son muy pocas veces de las cuales salgo de casa así que dije ok, es momento de aprovechar este tiempo libre o estos tiempos muertos porque en sí vuelan rapidito y ya pasó un año desde que empezó la pandemia y es como si hubiera sido todo ayer pues sí, les voy a mostrar en este vídeo como ya les dije qué estuve haciendo así que empezamos este vídeo a veces muchas personas no sabemos qué hacer muchas nos dedicamos a estar metidos en la computadora porque a veces yo me quedo hasta tarde viendo películas, viendo vídeos, viendo youtube y no sé, lo dejo pasar o a veces nos quedamos viendo la televisión, programas y entre otras cosas más así que dije ok, es momento de hacer algo en este tiempo muerto y como escuché a mi hermana que iba a tejer, sí, iba a tejer algo dije ok, es momento de tejer así que les voy a mostrar las cosas que estuve haciendo estos días, estas semanas porque hice varias cosas a crochet que la verdad me gustaron tomó su tiempo pero tengo los resultados aunque todavía me faltan hacer algunas cositas más porque todavía tengo hilos ahí y pues les voy a mostrar pues aquí tenemos este cardigan lo hice en color rosa, palo rosa aunque en el vídeo se ve un rosita, un color rosa más clarito no le hice abubanchado pero tampoco es apegado al brazo es grandecito y pues ya saben me voy a poner para mostrarles para que vean cómo queda y así me estaría quedando mi cardigan no es apegadito tampoco el brazo miren es un poquito sueltito y la parte de abajo pues también es sueltito como pueden ver no es apretado apegado y bueno un cardigan saben que solamente se puede cerrar más no tiene botones en algunos casos sí tiene pero en este modelo no y así que me quedó mi cardigan muy bonito y la verdad es que sí me gustó no me queda exacto me quedó un poquito ancho porque es un cardigan oversize algo así hay que decirlo porque ahorita de moda está todo lo ancho entonces no lo hice exactito y me gustó en esto entró 5 5 madejitas de ovillo y pues está súper abrigador al menos para esta temporada de invierno que hace mucho frío aquí por eso estoy con mi gorrita y con esta chompita que ya antes les había mostrado pues estoy ahorita bien estoy abrigadita y con esto ya se imaginan como uno debe estar acá vamos con la segunda y dije ok creo que esta este hilito porque esta de acá es grueso no es delgado y pues así que decidí comprar otro tipo de hilo porque hay diferentes hay variedades de hilos en el mercado de diferentes calidades hay de algodón hay sintéticas hay mixtas entonces hay infinidad de modelos así que compré otro tipo de hilo y decidí hacerme como un suéter pero este suéter también es un poquito anchito no es que sea pegadito ya ustedes saben ya les mencioné que está de moda ahorita todo lo abobachado lo ancho lo grande así que me hice esta miren esta de aquí es color perla aunque no se note bien y miren su manguita es anchita no es apegadita esta de aquí y en la parte de abajo pues hice esta de aquí que es como una tirita que es para poder ajustar la parte de la cintura algo así es algo así que se ajusta y bueno de igual manera me voy a probar para que puedan ver cómo me quedó y no solamente hice esto con este hice un juego con una gorrita que es este de aquí este es un juego y pesa o sea esta calidad de hilo pesa no es que sea tan blandita como esta esta si pesa porque es de un material sintético y algodón es como un mixto y la verdad que este hilo sí me gustó bastante y el cuello también es diferente es cuello ojal algo así escuché que se llama la verdad no sé qué tipos de cuellos hay pero este es ojal y esta es una de las gorritas que me hice y así es mi suéter como pueden ver es sus mangas son abombachaditas son anchas y la parte de abajo pues acá está recogido con esta tirita de esta parte y quedaría así me queda ancho no es apretado es por eso que es como una chompita o un suéter y la verdad es que está súper abrigadora y mi gorrita que es la parte de aquí ya les mostré es caídito y pues así quedó mi tejido está muy bonito a mí al menos personalmente me gustó para este año yo quería comprarme gorritas pero dije ok no voy a comprar gorras esta vez porque yo misma las voy a hacer así que avancé dos gorras sí y todavía tengo por hacer dos más porque ahí tengo lanita y pues las voy a mostrar esta de aquí me quedó bonito la verdad es que si me gusta esta es una gorrita con su pompón en la parte de arriba he visto varios youtube que hacen bastantes de estos tipos de gorritas incluso hay máquinas para hacer estas gorras pero el punto es mucho más delgado este de acá son gruesitas y este tono me está llamando bastante la atención y pues dije vamos a hacerlo y y aquí está este es el resultado y así queda esta gorrita acá con su pum pum al menos para este invierno está súper 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 y si te y si te quieres tapar toda la cara son simplemente haces esto y listo oh mi cabello o si quieres doblar más arriba y bajarlo también es queda súper y también hice otro modelo de gorrita que les voy a mostrar esto de aquí este es otro modelo si se dan cuenta no es igual este es de un punto diferente y este es de otro punto es diferente vean y pues también tiene su pompón aquí en la parte de arriba y pues me voy a poner para que puedan ver y así quedó mi gorrita la verdad es que si me gustó también bastante como quedó y como les dije a mi me encantan las gorras de lana porque no sé por qué pero me gustan bastante y sobre todo porque te abriga la cabeza y no solamente hice esta gorra o sea con esto hice otra cosita más un jueguito para poder abrigar mis manitos hice este de aquí son guantes pero para que son guantes algo así pero no te cubre todo la mano sino los dedos te deja al aire vamos a proponernos es así no sé cómo se les llama pero yo los llamo guantes aunque les faltan los deditos esta y esta de aquí y quedaría así y los puntos no es nada complicado en sí es sencillo fácil de hacer solamente necesita paciencia para que puedas hacer estas gorritas y estas guantes de aquí que la verdad que están muy abrigadoras me gustó bastante a mis hermanas también les gustó cómo quedó y muy aparte de estas de las cuales yo hice para mí para mi uso también ya le hice a mi papá uno color azul azul acero si no me equivoco es la tonalidad que le hice y pues actualmente lo está usando en las noches porque llegando de trabajar viene se pone para que esté abrigadito aquí en casa antes de despedirme el video les quiero mostrar algo que compré hace poco y pues les voy a mostrar y es esto y ustedes me dirán pues qué es eso que me estás mostrando no se ve nada porque está en una bolsa es la primera vez que compro este tipo de cosas aunque antes se me había se me había metido el bichito de comprarme algo así pero dije no para qué voy a comprar algo de esos no me va a ayudar mucho pero así que esta vez ya decidí comprarlos y qué es pues les voy a mostrar un ratito vamos a abrirlo y es y adivinaron qué es es una peluca y la verdad es que el color me llamó bastante la atención y yo sé que a muchos no les gusta este tipo de tonalidad de cabello y yo hace mucho tiempo quería pintarme el cabello en la tonalidad de cenizo no sé si esto será el cenizo porque veo un poquito de moradito moradito lila suavecito suavecito con el color cenizo o plateado no sé qué tonalidad es y lo vi lo vi en una web y dijo ok vamos a comprar es momento de comprar es momento de hacer lo que a ti te gusta así que me compré esta de aquí y quiero probarlo por eso también estoy haciendo este video para poder mostrarles la verdad es que nunca antes me había puesto peluca esta sería la primera vez que me estaría poniendo así que no sé cómo se pone pero vamos a intentarlo pues viene esta peluca de aquí y te viene una mallita esta mallita es para el cabello según vi por internet así que hoy vamos a hacerlo voy a quitar la mallita de su bolsa pero primero vamos a quitar estos guantes de aquí porque si no me va a complicar en ponerme la peluquita yo vi a una youtuber que se ponía peluca así que se puso listo manino agarpa ok creo que quedaría así ¿no? y esta es la peluca vamos a sacar de la mallita aquí es esta que viene y y este es esta es la peluca amigos ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿está chulo? ¿no está chulo? ¿está feo? no sé no sé la verdad si es que se tiene que poner con un gancho o no me imagino que sí pero vamos vamos a darle ¿qué tal me quedará? no sé amigos ya me puse la peluca que nervios ahora les voy a mostrar la peluquita como me quedó en tres dos uno y acabamos y ya se quedó la peluca no sé cómo lo ven ustedes no sé me siento rara me tapa todo el ojo para eso vamos a acomodar no sé no sé la verdad si está bien puesta la peluca o no pero así es como me queda no sé si me quedaría este color porque antes estaba viendo la opción de pintarme una tonalidad similar pero no todo el cabello sino como un degradado y pues el corte es corte honguito al parecer aunque honguito es más arriba la cosa es que así me queda esta peluca miren la parte de atrás no sé si estará bien puesto bueno creo que no porque miren acá queda como yo tengo lo que es la patilla así entonces como que si me alzo si se notaría en la parte de atrás yo creo que todavía falta que se agarre bien no sé si estaré bien puesto la verdad como le dije yo no me he puesto antes peluca y pues que tal queda que tal me veo parece una kpop pero o las idol que normalmente se suelen pintar así el cabello de este color a ver vamos a ver como queda con una gorra a ver esta gorrita que es una tonalidad fuerte pues va a resaltar yo creo que el color así que nos vamos a poner por aquí a ver mmm que tal eeeh mmm que dicen ustedes me queda no me queda me queda feo más o menos por ahí no sé yo creo que más o menos no es que se vea feo 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 pero pero no sé si me atrevería a hacer así a mi cabello yo creo que lo dañaría más pero para hacer bromas está super ahí a mis amigos porque ya mandé una foto a mis amigos a ver voy a mandar fotos a ver cómo reaccionan mmm bueno amigos espero les haya gustado mucho este video y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi canal chao nos vemos chao